¿Cómo explicarte lo que yo siento? Sin que me digas que no sientes lo mismo Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo Perdóname si te molesto Pero es que hace tiempo que me siento inquieto Hoy voy a decirte todo lo que siento Ha despertado en mí un grande sentimiento Quiero que sepas que tú me fascinas desde que te vi Usé como excusa que sería tu amigo pa' acercarme a ti No quiero echar a perder esto Tenemos una amistad y pues lo lamento Pero que quieres que hagas si esto es lo que siento Estoy enamorado de ti y hoy te lo confieso Te lo confieso de frente baby no mal interpretes Y por mi fuera yo estaría contigo hasta la muerte No sé si corre con suerte quiero besarte y tenerte No sé si sepas pero contigo me siento más fuerte Pero como te explico ya no quiero que solo seamos amigos Quiero vivir mil experiencias contigo Navegar por tu piel y darte muchos besitos Pero como te explico ya no quiero que solo seamos amigos Quiero vivir mil experiencias contigo Navegar por tu piel y darte muchos besitos Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo Te pido perdón Pero entiéndeme mi amor Te lo juro que no era mi intención Pero pasarla contigo a diario me enamoró Y ahora como le hago para que me comprendas Sé que fui culpable de toda esta jodienda Te regalaré mil amores Te aseguro que tu vida se llena de colores ¿Cómo explicarte lo que yo siento? Sin que me digas que no sientes lo mismo Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo De todos modos el culpable fui yo Y es que hace tiempo que yo te conocí Quiero saber si sientes algo por mí No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo No sientes culpa si me dices que no De todos modos el culpable fui yo elo,elo,elo ...